¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego trae agricultura, sí, pero los amigos tienes que traerlos de casa. Este juego, como ya he comentado antes, es un juego del estilo Ticón, además uno muy parecido al mítico Lumber Ticón 2, de cual, por cierto, ya hay una reseña en el canal. Venga, Yanut, deja ya el spam. Venga, vale, ya me callo con el spam. Y bueno, en este juego tenemos que comprar productos, procesarlos y luego venderlos por cierto valor. Es decir, es uno de esos juegos que nos dan completa libertad a la hora de jugarlo. Y bueno, a grosso modo, este juego trata de ganarse la vida como un granjero. Tendremos que ganar dinero cultivando alimentos, talando árboles y vendiendo su madera, o vendiendo los productos que obtenemos a través de nuestros animales, como los huevos o la leche, por ejemplo. Y con el dinero que ganamos, pues podemos hacer un montón de cosas, como mejorar nuestras máquinas, ampliar el campo cultivable, comprar cultivos más caros, empezar a decorar nuestra casa... La verdad que el único límite es... ¡El dinero que tengas! Pensabas que iba a decir la imaginación, ¿eh? Pues no, el límite es tu dinero, pobre de mierda. Y bueno, una vez visto el juego un poco por encima, ahora vamos a ver cómo empezar a jugar. Empezar en Agricultura y Amigos puede ser un poco complicado, ya que el juego carece de tutorial, y para colmo si no tienes ni idea de agricultura, el juego se puede hacer un poco cuesta arriba. Pero bueno, para eso está este vídeo, para que no chamusques tu cerebro intentando empezar por tu cuenta. Nada más entrar al juego por primera vez, veremos que tenemos unos cultivos de trigo listos para ser cosechados. Nos subimos a la cosechadora, arrasamos con todo el trigo, y una vez hayamos cosechado todo, lo descargamos sobre nuestro remolque, cargamos con nuestro remolque al tractor, y pues ahora toca venderlo, que se hace en esta plataforma de aquí. Una vez hayamos vendido nuestro primer cultivo de trigo, pues ahora nos toca comprar más trigo. Hay más tipos de semillas, sí, pero estas son para cuando ganemos más dinero, así que de momento hay que conformarse con el trigo. Para cultivar el nuevo trigo tenemos que hacer varias cosas. Lo primero es arar el campo, acoplamos el arado al tractor y lo haramos todo, así, con derrapecito. Luego antes de sembrar hay que cultivarlo, acoplamos el cultivador y cultivamos todo el campo que hayamos arado. Si no hemos arado el campo, no se puede cultivar. Y una vez cultivado, ahora sí que sí podemos sembrar. Echamos las semillas a la sembradora y llenamos el campo de semillas. Y ahora solo toca esperar. Y bueno, con este proceso iremos poco a poco ganando beneficios. Ahora veamos qué cosas podemos comprar en este juego. Agricultura y amigos cuenta principalmente con 5 tiendas diferentes, las cuales vais a visitar más que el Mercadona o el Oxxo que tengáis a la vuelta de la esquina. Pero bueno, no nos liemos. Las tiendas con las que cuenta el juego son las siguientes. La primera es la más importante, sobre todo al principio del juego, que es la tienda de los cultivos. Aquí compraremos y venderemos todos los cultivos con los que cuenta el juego, desde el trigo, que es el más barato, costando solo 100 monedas, hasta las patatas, que son las más caras, costando 120.000 monedas. Mi recomendación es que vayáis ahorrando para cada vez ir comprando mejores cultivos, porque os puedo asegurar que comprar un cultivo nuevo es un salto de calidad económica muy pero que muy grande. La segunda es la tienda de los vehículos, aquí podemos comprar tractores, camiones, cosechadoras, arados, bueno, todo lo relacionado con la maquinaria agrícola. Cada tipo de vehículo cuenta con varios niveles y mejora bastante la eficiencia de la granja. Aunque bueno, mi recomendación personal es no gastar dinero aquí hasta que tengamos un buen ahorro. Ah, y también hay una zona de personalización de vehículos, no gastéis un solo céntimo aquí si acabáis de empezar. La tercera tienda es la tienda de los animales, aquí podéis comprar pollos, vacas, ovejas, comida para alimentarlos y cizallas, además de por supuesto vender los alimentos que estos producen. Mi recomendación personal es empezar a comprar animales a partir de las 10.000 monedas, ya que hay que comprar un remolque para animales, comida, vallarlos y un montón de cosas que cuestan dinero. Ah, y por cierto, no dejéis que se escapen de la granja, porque si no se mueren. La cuarta tienda es la tienda de la madera, aunque recomiendo visitarla bastante más adelante, ya que los cultivos son caros, necesitamos una motosierra, la cual cuesta 6.000 monedas, y necesitamos también un remolque que también cuesta lo suyo. Sí, talar madera da bastante dinero, pero es algo que no vais a hacer mínimo hasta que estéis cultivando soja. Y bueno, pues la quinta y última tienda es la de este martillo de aquí, aquí podemos construir y modelar la granja completamente a nuestro gusto. La decoración en mi opinión deberíais dejarla bastante más para adelante. Así que bueno, una vez vistas las tiendas, ahora toca ver cómo ganar dinero, básicamente para poder comprar todo lo que acabamos de ver. Ganar dinero en este juego es algo relativamente sencillo, aunque cabe decir que es un proceso bastante lento, ya que como habréis visto, los cultivos no crecen tan rápido como esperábamos, sobre todo los cultivos caros. Pero bueno, Yanut, dime cómo me puedo hacer de oro, por favor. Pues bueno, lo primero de todo es ganar dinero con los cultivos, que parece fácil. Compramos la semilla, esperamos a que crezca, la cosechamos y la vendemos. Caray, Yanut, qué fácil. De verdad eso es todo lo que tengo que saber. No, hay que tener en cuenta el mercado de valores. Porque sí, el precio de estos cultivos va fluctuando. Si veis que un cultivo está en gris, es que está en su valor habitual. Si veis que está en rojo, es que está por debajo de su valor habitual. Y cuanto más rojo, más bajo es el precio. Y por el contrario, cuanto más verde, más caro está el valor. Así que no seas tonto y vende cuando esté verde. Y bueno, si vendes cuando está en arcoiris, ya ni te cuento, porque es mucho por encima de su valor habitual. Si crees que no es un buen momento para vender un cultivo, pues mételo en un silo. Y ya lo sacarás cuando te apetezca venderlo. Lo siguiente sería hablar del dinero que generan los animales. Salvo el perro, que solo gasta. Maldito perro. Los animales producen materias primas que podemos vender, como los huevos, la lana o la leche. Estos productos, además de venderlos de forma individual, también se pueden combinar para crear mejores productos, como la leche de chocolate o tartas. Aunque, para crear estos alimentos, hay que comprar fábricas individuales bastante caras. La siguiente fuente de dinero sería la madera, la cual es muy parecida a los cultivos, pero sin el mercado de valores. Además, hay ciertas maderas que también sirven para crear alimentos, como por ejemplo el cacao. Y ya por último tenemos la métrica sección de códigos promocionales. No sé si los códigos que estoy usando ahora mismo seguirán sirviendo para cuando veáis este vídeo. Pero bueno, siempre puedes buscar nuevos códigos por YouTube. Son muy útiles para cuando estáis empezando. Y ya lo último que nos queda de ver en este juego es lo que podemos hacer en nuestra propia granja, que es bastante, ya que con dinero y un poco de imaginación, más dinero que imaginación, podemos pasar de esto a esto. Sí, esta granja no es mía, ¿qué pasa? La verdad es que el modo construcción cuenta con muchas opciones para personalizar nuestra granja, como iluminación, vallado para el ganado, silos, carreteras, decoración, fábricas, nuestra propia casa, con muebles y todo. Y lo más importante, un modo de edición, ya que podemos mover todo lo que no nos guste de la configuración inicial de nuestra granja, para así poder hacerla completamente a nuestro gusto. Una vez más os digo que personalizar la granja es caro, bastante caro, de hecho. Así que lo primero que os recomiendo es tener un pequeño establo para los animales y hacer dinero solo a base de los cultivos. Y bueno, una vez tengamos el mismo dinero que el mismo Jeff Bezos, ¡ahora sí! ¡Ahora sí que podemos empezar a construir la granja! Agricultura y Amigos es sin duda uno de los mejores juegos de granja en Roblox, ya que al estilo de Lumber Ticón 2 tienes un montón de libertad a la hora de conseguir, procesar y vender tus propios productos, lo que lo deja muchos peldaños por encima del típico juego de Ticón en Roblox. ¡Ah! Además se puede jugar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea móvil, Xbox o PC, así que no hay motivo para no jugarlo. Con lo que como puntuación final, Agricultura y Amigos se va a llevar a una puntuación de 9,5, Unianut de Diamante, Unianut Agricultor y Unianut Empresario. La agricultura ya la tienes, ahora solo te faltan los amigos. Y eso ha sido todo chicos, el avatar del día de hoy pertenece a ese punto barra baja punto mode, por ser uno de los pocos avatares normales que se pasan por este canal. Muy bien conjuntado, mis 10. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los tíos guays que apoyan el canal con su membresía de YouTube, os habéis ganado el cielo. Así que nada, sin nada más que decir, me despido, un saludito y adiós.